San Lorenzo contra el Talar en el Roberto Pando con la cobertura exclusiva de Tato Bonano y Lucho Maldonado como siempre hay presentes junto al ciclón, el equipo de Facu Rusica que quería ganar para ser líder y que iba a empezar con el pie derecho, arriba San Lorenzo, el tanto del uruguayo de Nacho Salgués ganaba el ciclón, ganaban los de Boedo, Ignacio Salgués ponía las cosas 1 a 0 el gallego Rodríguez que luchaba, el Talar que intentaba, recuperaba Estazone, ahora trababa al gallego y San Lorenzo se quedaba con la pelota y la Chaga iniciaba la contra, el toque a la izquierda, Cardone, la Chaga y gol la Chaga y gol, la Chaga y gol y el ciclón ganaba 2 a 0 para ver todas las estadísticas del futsal de AFA, para verlas, apenas termina el partido ya tenés todo actualizado, bajate la aplicación de a 2 toques, también obviamente allí podés ver estos videos estos goles, todo lo que sucede con el futsal argentino en el Play Store ponés a 2 toques y te la descargas el gallego Juan Rodríguez con su festejo que ya nos tiene acostumbrados ponía las cosas 3 a 0, Estazone, toque a la derecha y la definición del Yaya Gerardo Menzeguez, arriba el ciclón San Lorenzo 4 a 0, así se fueron al descanso en el complemento el Toro Mulek que salía lejos y fíjate esto, tremendo, tremendo, claro, quiso interceptar el pase del gallego Rodríguez y se terminó metiendo el gol en contra, una jugada insólita la que le ocurrió a Mulek 5 a 0 San Lorenzo, Menzeguez, contragolpe del Talar Zapata, Zapata, Zapata y el patito Sequeira ponía el descuento 5 a 1 ahora, ganaba el de Ruzica, ganaba el conjunto de Facundo Ruzica líder de este campeonato, otro descuento más para el Talar por intermedio de Ozuna y así se iba a terminar la historia de victoria del ciclón, ganó San Lorenzo fue por 5 a 2 ante el Talar los de Boedo son punteros junto a Boca con 20 unidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!